Mi nombre es María de la Luz Vives y yo tomé el Diplomado Control de Gestión en la Universidad Católica. Elegí la Universidad Católica porque la Universidad Católica es la Universidad Católica. Por algo es la mejor universidad del país. Y además que dentro de las alternativas que vi en el mercado, tenía una malla súper, súper completa de lo que yo quería profundizar en mis conocimientos y compatibilizaba esta metodología que era a distancia y presencial, compatibilizaba muy bien lo que es familia y trabajo. El nivel académico de este diplomado es excelente. Yo tenía hambre de aprender y este diplomado fue una metodología que me llevó por todos los temas principales que enfrentan los ejecutivos y que era importante que yo también lo supiera. No solo recomendaría este diplomado, ya lo he recomendado mucho porque entre la gente que yo converso, vemos que hay una necesidad súper grande de aprender, de profundizar, sobre todo cuando decides tener un emprendimiento. De todas maneras volvería a tomar un diplomado en la clase ejecutiva. Ya tengo elegido mi próximo diplomado, espero poder tomarlo este año. Quiero ir completando una malla. Ojalá hacerme una carrera a través de los diplomados porque es una manera muy buena de refrescar y profundizar conocimientos actuales. Me siento súper capacitada para gestionar no solamente mi empresa, sino que la empresa de mis futuros clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!